... Referente a la analítica, estamos hablando del hemograma. Podríamos hablar ahora, por ejemplo, de la glucosa, otro parámetro también importante y que concretamente en atletas de competición se ve muy alterada por un cúmulo de cosas, entre ellas ya no solo farmacología, sino una ingesta bestial de hidratos de carbono. Que eso hace que al final el páncreas se canse, se genere cierta resistencia y claro, al final la glucemia se mantiene durante horas, unos niveles muy altos y esto puede desencadenar muchos problemas a nivel orgánico. Claro, además eso no se dan cuenta y genera una inflamación crónica, una inflamación sistémica que va en contra del anabolismo, es decir, un cuerpo inflamado es un cuerpo que va a rendir mucho menos. Yo siempre insisto en que cuando se acaban las etapas de competición la gente no se infle a comer y que no abuse de esa ansiedad, de esa restricción que ha tenido durante muchos meses, porque esto luego le va a limitar para su etapa de crecimiento. Esto es, fíjate, yo como preparador y como atleta, que todavía me considero atleta porque, bueno, esto no he terminado todavía, precisamente la manera que yo tengo de enfocar la fase de rebote, el famoso rebote, es justo lo que has dicho, buscar un entorno más alcalino, menos ácido, un enfoque más antiinflamatorio, una depuración, digamos, en la cual el entrenamiento debe bajar de ritmo, cual la nutrición en contra de lo que muchos hacen, que es subirla para aprovechar y pillar 10 kilos, que ojo, que yo siempre lo he hecho así en mí, pero no es el camino ideal, bajo mi punto de vista, basándome en la experiencia. Reducir las calorías y si se pierden 2-3 kilos no pasa nada. ¿Por qué? Porque luego realmente la fase más productiva, que va a ser la de volumen, la vas a poder enfocar con un estado de sensibilidad máxima. O sea, tu cuerpo va a estar súper receptivo a la insulina y esto es súper positivo de cara a ganar masa muscular. O sea, si tu cuerpo no está receptivo a todos esos nutrientes que le estás dando, realmente no te vas a beneficiar de ese estímulo que generas. Entrenando. O te vas a beneficiar bastante menos que si lo hicieras así. Entonces, lo ideal, y es lo que yo hago con mis atletas, fase depurativa, poner todos los parámetros en rango cuanto antes, desinflamar y si pierdes 3 kilos no pasa nada. Para eso estará la fase de volumen que se realizará a los 2 o 3 meses de haber acabado de competir y ya está, no pasa nada. Y no es preciso aprovechar esa etapa de rebote que al final lo que genera es inflamación sobre inflamación porque vienes súper estresado y lo que haces es estresar más todavía. Exacto. De hecho, a ver, yo entiendo que a nivel de redes sociales, ¿no? Porque hoy en día se vive de lo que si no estás en redes sociales no existes. Hacer un rebote que subas 10-12 kilos en pocas semanas pues queda muy bien, se te ve mucho más grande, se te ve mucho mejor. Se te ve igual de seco, digamos, en alguna condición. Realmente no has ganado 10 kilos de masa muscular, es decir, es imposible, ya os lo digo yo, es imposible que el anabolismo y la hipertrofia sea tan rápida. Con lo cual, olvidaros de que esas ganancias se vayan a mantener. Lo único que vas a hacer es estresar tus articulaciones, estresarte a nivel mental, estresar tu sistema digestivo y como bien ha dicho Fran, disminuir la sensibilidad a los receptores de insulina. Que cuanto menos sensibles los tengas, luego en la época de volumen vas a rendir mucho menos. Es decir, es que es básico y sobre todo a nivel hormonal eso también, esa crecida tan grande, esos 10 kilos tan grandes, a nivel hormonal también producen alteraciones que luego no estás, que sí, que está claro que luego vas a utilizar ciertas sustancias que a nivel hormonal te van a hacer estar mucho mejor. Pero el entorno hormonal de base ya no es bueno y es decir, tú vienes de una época de mucho estrés, de mucha inflamación, de mucho sobreestímulo sobre el cuerpo y no le estás dando una etapa de recuperación para que haga una sobrecompensación. Y luego ya una etapa correcta de ganancia, lo que estás haciendo es continuar con ese estrés y luego estresarlo mucho más y luego volver a estresarlo y luego es cuando vienen los problemas. Sí, de hecho a mí me mandaron un aparatito, me mandó Tony Hernández, que se colocaba en el brazo, lo habréis visto algunos atletas de competición. Y lo que te hace es medirte a través de una aplicación del móvil, te la pasas y te mide los niveles de glucemia. Y es súper interesante, de hecho, joder, esto es bueno, porque está habiendo un montón de avances y un aparato como este puede ayudarnos muchísimo a poder elaborar una estrategia correcta para el atleta de cara a competir. Y no ni siquiera competir, una persona de calle normal, de esa manera ve cómo le influye el tomar cierto alimento una hora antes de entrenar o tomar, por ejemplo, una crema de arroz frente a una harina de avena. Puede haber ciertas variaciones y es súper interesante. Yo, por ejemplo, nunca he tenido problemas con el tema de la sensibilidad, siempre soy muy sensible. De hecho, yo igual hacía una comida libre y en cuestión de hora y media tenía la glucemia otra vez a 90, 80 y tantos, que es un nivel bastante aceptable después de... La verdad es que tus niveles de entrenamiento eran muy altos, entonces eso te permitía que eso también... El volumen de entrenamiento, exacto. Eso también lo quiero que lo hablemos, ya no solo el volumen de entrenamiento, sino el nivel de masa muscular... Claro, que hace más sensible también. ...tener más sensibilidad de insuina. Pero independientemente de eso, puede haber un individuo que tenga mucho desarrollo muscular, que entrene fuerte también, pero por desgracia padezca un... A mí me ha ocurrido con ciertos clientes que están en una fase de prediabetes y al final no es tanto, fíjate lo que voy a decir, no es tanto por también el abuso de farmacología, pero suelen combinarlo con salidas los fines de semana de fiesta, mucho alcohol, en fin, una serie de actividades de ocio que al final influyen en eso también y hace que tengan la glucemia por las nubes. Tener tanta masa muscular también te permite ser más laxo con la dieta, es decir, evidentemente una persona que pesa 70 kilos y hace 3 comidas libres a la semana, lo va a notar mucho más a nivel de aspecto físico que uno que pesa 100 o 120 kilos. Pues evidentemente su gasto calórico basal es mucho mayor, entonces no lo va a notar, entonces también te das más permisividad en ese sentido. Bueno y luego para el control de la glucemia tenemos a nuestra disposición una serie de suplementos que nos pueden ayudar mucho, ¿no? Entonces una vez hayamos niquelado la nutrición, que bueno hay diversas estrategias, está la estrategia de una reducción temporal de hidratos de carbono, una fase de definición ya sabemos que nos aumenta la sensibilidad, los ayunos, los ayunos, sabes que la gente se pasa con los ayunos, ¿no? Eso quiere decir, quiero hacer un inciso, perdona Fran, y es que un ayuno, bueno tú lo sabes que lo pautas, porque lo hemos comentado con las letras tuyos, que lo pautas de forma puntual, ¿no? Y es que lo importante, lo que he dicho, la palabra puntual, es decir, un ayuno mantenido durante mucho tiempo genera un estrés sobre el cuerpo que al final va a producir un aumento de los niveles de cortisol y va a empeorar la situación. Es decir, una situación de ayuno intermitente para sensibilizar a la insulina tiene que ser un ayuno de máximo 7-10 días, no continuar de ahí o incluso de forma puntual un fin de semana. Yo, por ejemplo, sí, cuando tengo atletas en fase de volumen y están ya un indicio que me indica que la resistencia a la insulina ya está presente, es básicamente ese colapso digestivo, esa sensación de angustia, de pesadez, de solapar digestiones, entonces al final el atleta necesita ya no solo un recorte a nivel calórico, que casualmente, esto es anecdótico, realizas ese ajuste calórico y de repente el peso sube, posiblemente porque aumenta la absorción de los alimentos. Pero más allá de eso, un ayuno, por ejemplo, cada dos semanas, un domingo yo cojo y digo, mira, si tienes que cenar a las 10 y media, sáltate la cena, haces tu última merienda a las 8 y media, te saltas la cena y al día siguiente enlazas desde la media mañana y han pasado 14-16 horas a lo sumo, es un ayuno importante y eso le ayuda a beneficiarse de todo lo que nos puede aportar la autofagia. Sí, porque muchas veces tenemos miedo a no comer cada 3 horas, como si el organismo se fuera a consumir, es decir, el catabolismo no es tan rápido como pensaba, y ya no solo en personas que usan farmacología, sino en personas naturales, es decir, por eso muchas veces cuando se habla de sobreentrenamientos, de catabolismo, de necesidad de comer rápidamente después de entrenar, es que el cuerpo tiene mecanismos fisiológicos para regular todo esto. Eso es algo que yo viví, en su día yo terminaba de entrenar y tenía que rápidamente tomarme el batido, y cuando he alcanzado mi mejor estado físico, yo terminaba de entrenar y normalmente no me echaba ni la comida, ni el batido, ni nada, yo cogía mi coche, llegaba a mi casa, me preparaba mi comida y hacía el postentreno, tranquilamente, y al final, pues bueno, son cosas que sobre todo la gente que empieza ahora, los iniciados, pues quizá le dan mucha importancia, que está bien, que yo creo que todo eso hay que hacerlo para poder llegar a profesionalizarse o especializarse en lo que uno está haciendo, yo creo que hay que pasar por todas las etapas, pero bueno, no está de más saber que al final se le da de más importancia a eso, a la pérdida de masa muscular, a lo que es el catabolismo, sin que realmente eso sea como para alarmarse tantísimo, ni siquiera en un atleta natural, o sea, gente que igual, chavales que preparo, que son naturales, y Fran, es que he perdido un kilo, ya me veo, posiblemente hayas perdido glucógeno, vale, y te veas más vacío, pero eso, estés usando ayudas o no, eso es normal, pero no es pérdida de masa muscular. De hecho, me parece muy interesante lo que ha comentado Fran, de que cuando él ha alcanzado su mejor punto, ¿no?, y era cuando lo flexibilizaba todo más, y probablemente sea porque tú en ese momento estabas menos estresado, es decir, el hecho de estar tan estricto de, ahora tengo que comer en 10 minutos, tengo que irme corriendo, no puedo quedarme saludando al del gimnasio, que me cae bien, y le saludo y hablo con él, y estoy relajado, distendido, bajando los niveles de cortisol después del entrenamiento, reposando, llegando a casa con el sistema digestivo mucho más sensible, ¿no?, o con mucha más tranquilidad, ¿no? Tú lo que hacías era, te estresabas y ibas y tal y cual, entonces probablemente es eso de hacer, de decir, bueno, yo me voy de entrenar, hablo con quien tengo que hablar, cojo mi coche, me voy tranquilo, me pongo mi música, llego a mi casa, me hago la comida y con tranquilidad me la como, y sin embargo es cuando Fran ha tenido su mejor versión, y probablemente sea por eso. Sí, 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 vamos, estoy seguro, y ya no solo por el tópico, ¿no?, de que te sube el cortisol, bueno, sí, a ver, y hay gente que con el cortisol elevado también construyen masa muscular, ¿no?, no es todo el cortisol que sabes que muchas veces, no, no te alteres, que eso te sube el cortisol y ya está la orden del día y se dice mucho, ¿no?, pero si os fijáis, los atletas profesionales, los pros, son gente súper tranquila, son tíos que, bueno, que hacen su comida y como no le recuerdes que tienen que hacer la otra y tal, están medio atontados, ¿sabes?, y es decir, o sea, que es gente que se lo toma todo con cierta filosofía y yo, hasta alcanzar ese punto, yo tardé mis cinco añitos, ¿eh?, porque yo eso, terminaba de entrenar y, hostia, como alguien me parase a saludarme o algo, ya iba mirando el reloj, ya cogía el coche volando, ya, y eso al final, os aseguro que es que eso no marca la diferencia. Claro, evidentemente. Absoluto. De hecho, el otro día vi un vídeo de un culturista de Estados Unidos que se estaba haciendo los baños estos de agua fría después de los entrenamientos, ¿no?, y hay muchos estudios al respecto que dicen que eso disminuye el anabolismo, que puede ser contraproducente, pero él decía, mira, vamos a ver, si a mí esto me está generando disminución de los dolores articulares y me permite entrenar más fuerte, no estaré ganando más de poder entrenar más fuerte que de esa mínima pérdida que pueda justificar en un estudio el hecho de ponerme yo en un cubo de agua fría, pues esto es lo mismo, es decir, es lo mismo, aunque a lo mejor a nivel fisiológico si hiciéramos un estudio sería más aprovechoso para ti el tomártelo a los diez minutos de acabar de... Es que, André, hay muchísimos tópicos acerca de esto porque cuando hacemos las rondas de preguntas en Instagram te habrá pasado de gente que, oye, tengo una infección, me han mandado un antibiótico o estoy tomando paracetamol, un antiinflamatorio, y esto me va a restar ganancias, esto me va a repercutir en mi entrenamiento y tal, pero vamos a ver, o sea, independiente de que haya un estudio aislado que diga que reduce el anabolismo, la hipertrofia o lo que sea, un tanto por ciento, si estás enfermo tendrás que tomarlo, o por el entrenamiento, por... ¿Qué piensas? ¿Que en cuestión de una semana vas a ganar ese 5% o 0, que te resta? No, obviamente no, entonces el culturismo o lo que es practicar fitness en general va mucho más allá en su esencia, o sea, esto es una carrera a largo plazo y no es necesario volverse loco por esas cosas, igual que el batido post-entreno o todo esto que estás comentando, que al final son minucias que le damos mucha importancia y lo que te hacen es alterarte, estresarte y no conducen a nada. O por ejemplo, Fran, lo típico que a ti te lo habrán preguntado también seguro, me encuentro mal, estoy malo, ahora que justo coincide que es la época de los resfriados, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a entrenar, ¿no? Y tú probablemente, tu Fran de hace 10 años, que se habrá... Yo he ido a entrenar con fiebre, he ido a entrenar con fiebre. Habrá estado en esa situación, habría pensado lo mismo, habría tenido la misma duda y habría ido a entrenar. Y sin embargo, tú ahora mismo dirías, no vayas a entrenar, descansa, porque realmente ese descanso tampoco es un descanso activo, es decir, tu cuerpo está luchando contra una infección, es decir, también se está generando cierto desgaste, y cuando vuelvas a entrenar, vuelves a entrenar ya en un buen estado y sacas un buen entrenamiento. Porque si tú vas a entrenar enfermo, vas a ir arrastrando ese cansancio de los entrenamientos que ya llevas, porque llevas mucho tiempo entrenando, porque al final somos gente que entrenamos y no descansamos prácticamente nada. Entonces, eso lo sumas a una infección que genera un sobreestrés sobre el cuerpo, y eso es peor, porque no permites a tu cuerpo recuperarse bien, y cuando estás volviendo a entrenar ya sin ese proceso infeccioso, arrastras un cansancio, aparte del acumulado ya previo, añadido al de ese proceso viral o bacteriano. Como la típica pregunta, ¿no?, de si puedo tener relaciones sexuales antes del entrenamiento. Esto es un clásico. Si tengo relaciones, ¿voy a poder entrenar fuerte? Si tienes relaciones antes, primero, le haces un favor a tu novia, hazlo, porque si no te va a mandar el carajo. Eres un afortunado. Y segundo, si te ha tocado la lotería ese día, pues no seas tonto, tío, pues claro que sí, ¿no? Claro, ese entrenamiento puntual no te va a hacer convertirte en Ronnie Coleman. Claro, tío. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema de la suplementación para controlar la glucemia, pues bueno, tenemos a nuestra disposición diversos suplementos que pueden ayudar mucho, ¿no? Pueden complementar, pues viniendo de lo que hemos dicho, una buena nutrición, un buen entrenamiento, pueden complementarlo. Sí, por ejemplo, sería la reala, el entreno, la berberina, que es la hermana farmacológica de la mezformina, el cromo, es que hay un... Eso yo creo que a lo mejor podríamos hacer un programa... Sí, hablaremos... Ya más orientado a ciertos órganos o a ciertos sistemas. Relacionado, por ejemplo, a la glucemia, relacionado con la glucemia, indagar mucho en incluso dosificaciones de estos suplementos, porque, bueno, hay dosificaciones muy interesantes con sus estudios, luego incluso el cromo, ¿no? Se cuestiona últimamente si realmente funciona, si no funciona, si es solo para personas con diabetes tipo 2... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!